Bibidi babidi, bibidi babidi. Babidi babidi, San Pietro, bibidi babidi. Pues ya llegamos al lugar sagrado a que le expulsen el demonio. El demonio a Diana. No sabemos si va a funcionar, no tengan altas expectativas. No señor, yo no se lo puedo pasar, estamos cerrados. De acuerdo, de acuerdo. Entre los taconcitos de la china de la izquierda y la maleta de la lea atrás. ¿Usted ven que es un lugar sacrosanto? Ya no se queja de toda la gente que le hace ruido, pero a mí yo me quejo de que Diana todo el tiempo se queja. Nunca se calla, así como la gente nunca se calla, Diana tampoco. Ahí está bien padre, es todo lo que siempre soñé. Bueno, ¿y dónde está la guardia? ¿Por qué aquí sí sale el sol? ¿Por qué es un lugar sacrosanto? Mi papá tiene... Conoce gente, que conoce gente, que conoce gente. ¿Por qué es un lugar sacrosanto? Mi papá tiene... Vivo, mi papá tiene... Gracias.